El rescate de Chipre consiste en que la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, dan 10.000 millones de euros al gobierno de Chipre y a cambio el gobierno de Chipre se compromete a poner sobre la mesa 5.800 millones de euros, además de hacer todo tipo de reformas. En un principio se cometió el error de sugerir o de imponer que una parte de los 5.800 millones viniera de una expropiación de los depósitos bancarios de menos de 100.000 euros. Y esto yo creo que va a acabar teniendo consecuencias catastróficas porque Europa ha dado una señal ha permitido o iba a permitir que se expropiara a los depósitos de menos de 100.000 euros que hasta ahora todos los ciudadanos de toda la Unión Europea teníamos como seguros. Siempre se nos ha dicho que la gente que tenga menos de 100.000 euros en el banco está totalmente segura, totalmente asegurado. Esta línea roja se ha traspasado. A pesar de que el acuerdo final no es el acuerdo inicial en el que se permitía que los pequeños depositantes perdieran dinero. En el acuerdo final no se expropia a la gente que tiene depósitos de menos de 100.000 euros, pero sí a los que tienen más de 100.000 euros. De hecho, el acuerdo final consiste en, primero, dejar caer al segundo banco más importante que se llama Laiki, segundo banco más importante de Chipre. Y como va a cerrar, como va a hacer quiebra, pues van a perder el dinero los accionistas, los acreedores senior, los acreedores junior y los depositantes de más de 100.000 euros. Los depositantes de menos de 100.000 euros van a pasar al otro gran banco, que se llama Banco de Chipre, y por lo tanto se garantiza que los pequeños depositantes no van a perder dinero. El banco más grande, por el contrario, que no tenía tantos problemas como el segundo más grande, se mantiene vivo, aunque sus depositantes más grandes sí que van a perder dinero. Con todo este programa vamos a tener, yo creo, problemas graves en Europa. Primero, como ya he dicho, la Unión Europea ha demostrado que se puede permitir, que van a permitir en algún momento que los pequeños ahorradores pierdan dinero, y por lo tanto en la próxima crisis, la próxima vez que vaya a haber rumores de rescate, habrá gente que en este país, que se rumorea que va a ser rescatado, van a querer sacar el dinero por miedo a que se les quite el dinero como ha pasado en Chipre. La segunda razón por la que el rescate de Chipre va a tener consecuencias es que por primera vez se deja caer un gran banco en Europa, y esto yo creo que es positivo. La gente tiene que saber que los negocios bancarios son arriesgados, y que si haces las cosas bien ganas dinero, pero que si haces las cosas mal pierdes dinero. Y esto es lo que han hecho, y han hecho bien. También pierden dinero, lo pierden todo, pero se salva a los pequeños depositantes. La tercera gran implicación de lo que ha pasado en Chipre es que la Unión Europea ha ido de nuevo por la puerta de atrás para conseguir lo que no ha conseguido por la vía democrática. La razón por la que no se llevó a cabo el plan inicial es que, como se había propuesto en forma de impuestos sobre los depósitos, los impuestos en Chipre tienen que ser aprobados por el Congreso, y el Congreso unánimemente lo rechazó. Al ver que el Congreso no quería poner impuestos a los depósitos, han ido por la puerta de atrás. Han hecho lo mismo solo con los depósitos grandes, pero han hecho lo mismo. Ahora no lo llaman impuesto, lo llaman reestructuración bancaria, con lo que no hace falta la aprobación del Parlamento. Y por lo tanto, los burócratas y los funcionarios europeos han colado por la puerta de atrás, vía no democrática, una cosa que seguramente el Parlamento o el pueblo no hubieran querido aprobar.